El alcalde de Irún, José Antonio Santano, ha presentado esta mañana los detalles principales de las alegaciones que el Ayuntamiento de Irún presentará la próxima semana a las determinaciones del Plan Territorial Parcial. El alcalde ha recordado que el PTP, como lo llaman, es un documento elaborado conjuntamente por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. También ha querido recordar que el documento de alegaciones será presentado a ambas instituciones con las que también se ha reunido personalmente para hacer llegar la opinión del Ayuntamiento. Cabe recordar que este texto viene a planificar territorialmente el Irún de las próximas décadas. Asimismo, desde la Alcaldía encuentran positivo que haya un documento que marque la reserva y usos de suelos y las áreas estratégicas. Algunas de las determinaciones también son compartidas, pero se siguen considerando otras contrarias al modelo de ciudad que está planificado desde Irún. Las enmiendas presentadas por el Ayuntamiento de Irún a las determinaciones del PTP se estructuran en nueve bloques y les acompañan alternativas a las propuestas presentadas en el documento inicial. Así, por un lado, se ha referido a las diferencias en el ámbito del modelo de movilidad y redes de transporte. La ciudad ha apostado en la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana y en las estrategias de Irún 2020 por un planteamiento muy concreto para resolver los problemas viarios. Básicamente están referidos al tercer carril de la autopista para tener una mayor capacidad e incorporar además un nuevo enlace y por otra parte el desglomamiento de la Nacional 1 hasta Osimbiribí. El plan territorial parcial lo que plantea es una prolongación del segundo cinturón, ignorando un tercer carril para la autopista, ignorando también la posible ronda sur de Irún y creando además un viario de alta capacidad de conexión directa entre la autopista y el espacio ferroviario. Entonces nosotros pensamos que en este momento plantear una prolongación del segundo cinturón con los datos que tenemos de intensidad media diaria de vehículos y los que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años pues es sencillamente implanteable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad. La ordenación general del medio urbano es también foco de las alegaciones que presenta el Ayuntamiento irunés, en concreto respecto a la reserva territorial del Valle de Olaverría. Desde el acuerdo refrendado por la ciudadanía en la revisión del Plan General se mantiene esta zona como área de protección e incluye la recuperación de dos zonas degradadas medioambientalmente como son Urune y Epele. Otro de los puntos en desacuerdo compete a la instalación además en esa zona de una central térmica. Otro de los grandes bloques sobre los que se pivotan las alegaciones municipales se refiere a las áreas de carácter estratégico que se definen para la ciudad. En el documento se cita como áreas estratégicas Azubieta, la zona sur de Olaverría y el espacio ferroviario. Al contrario que en anteriores puntos este es uno que sí cuenta con el apoyo de la Ayuntamiento irunés, ya que consideran que por primera vez un documento urbanístico supramunicipal habla del cracker estratégico del espacio ferroviario para todo el territorio. Sin embargo no se comparte la especialización en zona de actividad económica y residencial que respectivamente adjudica el Plan al Espacio Ferroviario y Subieta y se entiende que estos espacios tienen que tener vocación de incluir zonas de uso mixtas. Hay también diferencias manifiestas en los modos de gestión que el PTP recoge y en los que se habla, por ejemplo, de una nueva figura, el Plan Especial de Ordenación Integrada. Esto último dificultaría mucho el desarrollo de algunos ámbitos y complicaría la gestión de proyectos como el del espacio ferroviario. Ya hemos empezado a dar pasos en el espacio ferroviario con el protocolo que firmaremos dentro de pocas semanas. Estamos dando pasos también en Subieta y que en todo caso hay que dejar que las operaciones vayan adelante con los protagonistas que ahora estamos, que en definitiva somos todas las administraciones, pero con un sistema que no sea tan complejo que en el fondo lo acabe paralizando. El plazo de presentación finaliza el próximo 20 de enero y el documento presentado ayer al Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico cuenta con la participación de más de 2.500 alegaciones de ciudadanos y colectivos y también de algunas de las entidades participantes en el Consejo Asesor.